Ahí vamos, eh Vamos ahí Anoche hubo fiesta En el club de blues local Ey Nena Anoche hubo fiesta En el club de blues local Ey, baby Sentados en una mesa Con amigos de verdad No recordé que me dijiste Que querías regresar Ey Recordé que me dijiste Que querías regresar Siempre te estaré esperando En el club de blues local